Música Bueno, mañana tranquila, viendo noreste suave, vamos a buscar los bericenses, los peques. Vamos a ver qué pasa Fabi, agarrate que te viene la ola del práctico. Mirá, ahí viene. Bueno, estamos acá en la zona de Boya Hilton, allá tenemos La Plata con los barcos, día con viento hermoso, el río medio sucio, pero bueno. Fabi, ¿todo bien? Tenés razón, el agua, mirá cómo está. Sí. Y la luna esa que nos quiere matar. Salimos dos veces por mes y enfocamos la misma luna. La misma luna. Bueno, allá vemos Uruguay, ahí nomás, ya se ve Colonia. Ahí lo vemos a Colonia. Bueno, allá atrás está el loquillo. Día muy bonito, muy bonito. Y seguimos acá, fíjense cómo se ven las joyas. El sol, lo principal de espalda. Fíjense cómo se ven las joyas. Impresionante. Ahora vamos a ver si hay pique. Bueno, ya apenas llegamos, cinco minutitos, el primer pejerrey en la Hilton, mostrálo. Mirá. Eso lo saca dos segundos de la cosa. Hoy lo saca en el río Santiago. En el río Santiago ya sale eso. Bueno. Bien ahí. Bueno, acá venimos con Fabi. Un buen pejerrey, eh. Lindo. Lindo pescadito. Doblete, doblete, doblete. ¡Vamos! ¡Vamos, Fabi! ¡Viene ahí! ¡Doblete! Para que no digan que en la Hilton lo sacamos doblete. Mirá. La bigotera. Arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, Fabi. Si lo contaron, si lo crees nadie. Bien, bien, bien. Pero, como decir la gente que fue a tomar uno, se ha partido. Levantate los más un poquito más arriba. Ahí está. ¡Excelente! Mirá que pesca. Bien, Fabi. Bueno. Seguimos, eh. Corrió uno y atrás con el otro. Dale. Bueno. Venimos con otro, con Fabi. La verdad, repuntó un montón el pique. ¿Eh? A partir de las once. Se activó. ¿Cómo le esperamos marcar una técnica? ¿El secreto o lo decimos al final del video? Dale, Fabi. Y seguimos. Bien ahí, eh. Vamos. Bueno, acá le mostramos la Hilton. Ahí, fíjense en las líneas. El copo. Y atrás, navegando un barco. Un día único, espectacular. Los dejo porque tengo pique. Bueno. Ahí vemos. Que viene de Uruguay. A fondo. Fíjense en la lancha. Lo cerquita que le va a pasar a la lancha, eh. Miren. O se la come, o se la lleva. Miren. Le va a pasar por atrás. ¿Ve? Después no van a pescar nada, eso. Bueno. Y seguimos. En este hermoso río de la plata hoy. Ahora calmó un poquito el viento. Estamos esperando el cambio de marea. Y seguimos obteniendo pejerreyes hermosos, eh. Mirá. Bien ahí, Fabi, eh. Bueno. Atrás ya lo vemos al loquillo. Bien ahí, Fabi, eh. Seguimos. Quedate ahí. Vamos. Otro pescadito, eh. Pese a la planchada de la laguna del río de la plata. Miren lo que es. Planchadito, planchadito. Bueno. Otro lindo. Y seguimos, Fabi, seguimos. Bueno. Luego de traer uno yo, al toque le picó a Fabi. Sí, impresionante. Es la pesca que hay. Bueno, mirá. Estamos al lado de todo pescado de 35 para arriba. Impresionante. Bueno. Bien ahí, Fabi. Seguimos. Bueno, y sigue la fiesta, eh. Bueno. Pará que corto, me está picando. Bueno. Venimos con otro lindo pejerrey. Río de la Plata, miren. Atrás el buque. Ambor Sud. Pasando. Bueno, y nos sacamos un hermoso pejerrey. Sí. Bien ahí, eh. Muy lindo. Muy lindo. Seguimos, Fabi. En la Hilton. Bueno. Fabi. Hacemos un video de selfie. Porque estamos sacando uno detrás del otro y no podemos. Hace una hora que no ponemos. Venimos a full. Sale uno detrás del otro. Miren qué pescado. Ah, impresionante. Después van a ver la foto al final. Impresionante. Seguimos, Fabi. Bueno, Fabi. Y sigue la fiesta, eh. Te dejo encarnado. No me dejá encarnar. Además, miren el río como está y la pesca que hay. Ah, impresionante. Ahora sentimos un poco el tamaño. Igual es un buen pescado. Sí, mirá lo pescado. Ah, impresionante. Después van a ver la foto final de cuando nos mostremos todo. Ay, qué pejerrey hay en el río. Bueno, acá venimos con otro. Qué hermoso. Seguimos con los buenos ejemplares, Fabi. Es todo pescado bueno. Queremos que agradecer la ganada. Sí, espectacular. Mariano, hay algo. Es algo. Alba, te salgo. Atrás tuyo te corre. A la derecha tenemos la calcamonía. Mirá, carnadas, alba. Ahí tenemos la calcamonía. Espectacular, Fabi. Seguimos. Uy, se arruinó. Mirá, que arruinó. Terrible, terrible. Bueno, decimos con un celular capturar a un peje a 20 metros de embarcación. Es complicado, pero tratamos de hacerlo. Capidad. Dispete. Dispete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.